Akinator Jugar Primero voy a buscar ¿Por qué no puedo jugar, tío? Carre se movió el peluche de nieve de atrás No me mientas más No me mientas más porque la mentira duele Ok, vamos a buscar a Amigator ¿Tu animal tiene la cabeza más pequeña que la tuya? Depende de qué cabeza estemos hablando Eh, ¿tu animal puede cazar ratones? Eh, la verdad Yo supongo que sí, pero nunca lo vi a Bardi No lo sé Nunca vi a Bardi cazar un ratón ¿Tu animal es una mascota? En realidad es mi compañero, pero bueno ¿Tu animal vive en la República de Congo? No, no usa ropa King of the Congo ¿Tu animal es nativo de Argentina? Shh Supongamos ¿Casa de serpientes? No que yo sepa ¿Tu animal es nativo de Egipto? Depende, a ver Si nos ponemos muy, muy filosóficos e históricos En teoría sí, ¿no? ¿Tu animal es de color marrón? ¿Es marrón o naranja, chat? Es naranja, eso, ¿no? Es naranja ¿Tu animal tiene pelo? Sí Expulsa veneno por la ca... A ver Depende de qué tipo de veneno estemos hablando, ¿no? Barry cuando se caga se tira peos muy feos, amigo En serio Posta, es una caca muy feo Se alimenta de murciélagos No ¿Tu animal vive en zonas abisales? ¿Qué sé yo? ¿Avisales que llegué? ¿Se me durmió en zonas abisales o me duele a uno de los niveles en los que está dividido el océano? No ¿Tu animal vive en la sabana? Sí En realidad sí, porque vive durmiendo Pero se refiere a la sabana de la jungla, ¿no? Che, ¿qué me está preguntando esto? Un gato Sí, pero no es Barry Yo quiero que aparezca Barry Vamos a buscar... ¿Me busco yo? A ver si aparezco ¿Tu personaje es una chica? No empecemos ¿Tu personaje se hizo famoso gracias a YouTube? Y... ¡Miti, miti! Vamos a poner... Vamos a poner... Probablemente ¿Tu personaje está relacionado con el mundo de la música? ¿Qué pregunta? ¿Qué dicen? ¿Pongo que sí o no? Ustedes deciden ¿Tu personaje es de Estados Unidos? Of course Of course Genius of the Lamper Of course ¿Es conocido por su relación con el fútbol? Claramente Claramente no ¿Se hizo famoso gracias a Minecraft? No, 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 no Ese es Sprint Es Sprint ¿Vive con su gato? ¡Sí! ¡Barru! ¡Está acompañado de un niño! Ey, ¿se imaginan que se den... Que por culpa de esto se enteran que tengo un pendejo escondido en el baño? Es pe... Estoy ofendido Listo Sí ¡Chúpame la pi! Volviste a la lámpara, la con... Madre enfermo, hijo de mil put... Ay, no, estoy muy enojado, amigo No, no lo puedo creer, amigo ¡Qué bronca que tengo! No, este... Amigo, qué genio... Qué genio de Lord Chupacul, amigo Estoy muy tilteado No puede ser que me haya sacado el toque con eso, nada más Encima la foto de mierda que había Ok, vamos a buscar ¿A quién buscamos? Buscamos a Esperen ¿Tu personaje es una chica? No ¿Es mexicano? No ¿Se hizo famoso gracias a YouTube? Sí Esperen, sí ¿Sale en la serie compadretes? No ¿Es de Estados Unidos? Tampoco ¿Nació en España? Tampoquito Pero estuvo en el regüín hispano No sé si tendrá algo que ver, pero sirve ¿Tu personaje está relacionado con el mundo de la música? Esperen, no hace música ¿Tu personaje se hizo conocido gracias a... Aún imitando voces? ¿Por qué no dice eso, boludo? Buscadlo a Ricardo Cordo ¡Chupame la pija! ¡Chupame la pija! ¿Vos te estoy hablando? ¿Te estás chiflando? ¿Mirando al celo como si ya conociera la respuesta? Hijo de recontra, requeterre mil Ojalá lo tenga lugar en la lámpara de mierda Ojalá esa lámpara de mierda Quede tirar en la calle y le agarre un linchera con olor a cul Y la mee toda y te caiga todo el meo Y se te inunde la casa con miedo de linchera de barabundo Ya me desahude Sí, hizo, hizo un 24 horas Mirá como lo saca el toque Mirá como lo saca el toque ¡Chupame la pija! Voy a buscar a Noelia Pompa ¿Tu personaje es una chica? Sí ¿Tiene alguna placa de YouTube? No ¿Es actriz? ¿Se podría decir que sí, no? Probablemente ¿Es cantante Noelia Pompa? No Baila Es danzante ¿Tu personaje te relacionado con el mundo del porro? Bueno, bueno Que yo sepa, no, hasta ahora ¿Se dio la fama a la televisión? Sí ¿Tiene relación con la banda We Don't We? Eh, no sé ¿Tiene pelo rubio? Eh, no ¡Sí! ¡No sé! ¿Noelia Pompa botinera? Eh, no ¿Por la letra M? No, no, no N, N, Noe Noelia Pompa ¿Tiene hermanos famosos? Hermanos Pompa ¿Qué? ¿Tiene o no tiene? No ¿Estamos condenados al mismo destino? Ya lo preguntaste ¿Hace falta dos veces? ¿Dos veces hace falta? No sé ¡Sí! Sí, Noelia Pompa Ok, vamos a buscar a Mortedor Ok, personaje A ver, Morte Este personaje es una chica Eh, no ¿Es real? Sí Realmente gordito Jejeje ¿Es conocido por su relación con el fútbol? No ¿Tu personaje habla? Sí Bastante, bastante De hecho, muchísimo ¿Lleva el mismo nombre que tú? No, no soy yo mismo ¿Es de tu familia? Perdón, amigo, perdón ¿Apareció un Percy Jackson? Eh... Creo que no Creo que no ¿Tu personaje está involucrado en un fraude? No, que yo sepa ¿Usa armas de energía? No ¿Estás enamorado de tú? No, es mi amigo ¿Tu personaje aparece con el culo al aire? Mire, la verdad vive mostrando el culo, Morte Literalmente tengo un montón de fotos de Morte Del culo de Morte, literal Pero no vive mostrando O sea, no está ahí ¿Le gustaría tener una relación amorosa con tu...? No, no ¿Ha perdido a sus padres? Eh... No ¿Es parte de tu familia? No ¡Encontró Morte! Ey, aplausos, aplausos Lo encontró, lo encontró Buscamos a Gaspar, Melchor y... Los Reyes Magos ¿Tu personaje es una chica? No ¿Tiene alguna placa de YouTube? Yo estimo que sí Sí, es bien argentino, Gaspi, papá ¿Hace streams en Twitch? No streamea en Twitch, Gaspi ¿Tiene una hermana? Y si tendría hermana lo sabría Así que yo creo que no ¿A tu personaje se le regresaron al humor? Sí ¿Tu personaje es cantante de pop? No ¿Tiene más de un millón de seguidores? Sí Ah, pero de seguidores, no de suscriptores Ay, tu personaje es maltratado por su padre Ay, las personales no, pobre Gaspi No sé Está pero tu personaje se acuestra... ¡No! Voy a ver si subió una historia ¡No, no subió historias! Yo quiero creer que no, espero que no Amigo, es fácil Que me diga, tu personaje dice buenas Listo, amigo, no es tan complicado ¿Pertenece a algún cómic? No, pero es bastante cómico ¿Está relacionado con lo paranormal? No ¡Sí! ¿Cómo lo es? ¿Qué pasó? Sí, Fiumba ¿Lo busco a unicornio perro? A ver, unicornio perro ¿Género femenino? No ¿Es real? Obvio, es muy real Más sobre todo en mi corazón ¿Se hizo conocido gracias a YouTube? Probablemente, porque también a Twitch ¿Nacionalidad argentina? Por supuesto Orgullo argentino No hace música ¿Ha hecho 24 horas en una caja? No, no es Spren No es Spren Estúpido de mierda ¿Tu personaje ha sido número uno de los 40 principales? Pero eso que es de música, ¿no? ¿Hace stream en Twitch? Sí ¿Vive con su gato? Y es una manera despectiva de llamarla a la novia Es una manera muy despectiva ¿Será en la serie Minecraft Story Mode? No ¿Está lleno de cables? No, no es mi abuelo Es Uni Este personaje quería tener un trío con el protón No, no, bueno, 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 bueno ¿Tiene modo matanza en su traje? No, ¿qué me estás preguntando de este tipo? ¿Se hizo famoso gracias a Minecraft? No ¿Es Mirf Hunter? No, no ¿Se reconoce por los videojuegos? Probablemente ¿Empieza por A? Ah, unicornio perro No ¿Por qué? ¿Qué? No, no es Quiero buscar a Uni, porfa ¿Juega Minecraft? No ¿Vive con sus amigos? No ¿Tiene más de 18? Sí ¿Tiene un hermano en YouTube? No, no es Robles ¿Tiene canal secundario? Sí ¿Tiene más de un millón de seguidores? Creo que no ¿Usa anteojo? Sí, es Uni Lo encontraste Lo encontraste Es el dueño del tigre Gerardo ¿Qué? ¿Juega League of Legends? Probablemente ¿Le has dicho a alguno de tu personaje que le quiere? Todos los días No No es Dr. Ego ¿Puede matarte en los sueños? No es Freddy Krueger ¿Estás relacionado con alguna bebida enlatada? No ¿He considerado por mucho el mejor jugador del mundo? Y Y no ¿Tiene placa de YouTube? Sí ¿Tu personaje juega Counter Strike? A veces ¿Ya no sabes qué hacer, amigo? Voy por la pregunta 67 ¿Tiene un diario que lee en el futuro? No ¿Qué fraseas? ¿Tiene rulos? Probablemente ¿Usa lentes con frecuencia? Sí No 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 es el duende ¿En qué piensa? Unicornio Enviar Bravo Me lo ha puesto difícil ¿Qué difícil? Te estoy preguntando por unicornio Pelotudo Que difícil ¿Qué difícil? Tarado ¿Qué difícil?